Conmigo con simple amor, a veces pienso que vas a decir Quédate conmigo con simple amor Que me vas a cruzar de mi mente Todo desprecio porque tú me querés De ti porque soy tu mente Todo desprecio porque no me querés Que no me tengas los tiempos así Porque estas dos de alma me matarán Que no me tengas esperanzas así Porque esta ilusión hay que serán Felicidad difícil de olvidar Porque ya eso vivo por amor Felicidad difícil de olvidar Porque ya eso vivo por amor Señor mi amor Solo quiero que te digas la verdad Háblame Y si me cura que tú te quieres Que no tengo miedo Y si no Puedo voltearme de tu vida para siempre amor Y si me cura que tú te deseas la verdad Y si me va a hablar del humilde de ti Pues que no tengo miedo Y si me la pudo te adioca Y si me va a hablar del humilde de ti Porque tú te deseas la verdad Y si te deseas la verdad Y si no En la humilde de ti a veces eso te vas a decir que pudo infecio porque no me quieres me apresura y ahí que pudo infecio porque no me quieres y ahí aquí la vasija porque es la ilusión hay que dar la vida difícil la cabeza Por mi vida es un viejo por amor Por mi vida es un viejo por amor Solo dile 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 Solo dile dile que es la mi amor No vas a pensar que es la vida del padre Contesta el público, vamos a leer Vamos avanzando Será difícil olvidar Porque ella es un viejo por amor Será difícil olvidar Porque ella es un viejo por amor ¡Siete música niños! ¡Siete baile! ¡Somos dos pasos en la bicicleta y el suyo! ¡Somos el ánimo! ¡Somos el ánimo! ¡Somos el ánimo! ¡Somos el ánimo! No te quedes afuera, no, no, no te quedes afuera No, no, no te quedes afuera Ven, ven, ven a bailar Ven, ven, ven a gozar Ven, ven, ven a bailar Ven, ven, ven a gozar Muy buenas noches, público hermoso ¿Cómo están, caballeros, en la parte de afuera, por ahí? Saludando a los que han salido de vida Adquiriendo sus entradas Les recordamos que eso recién está iniciando Esto recién está comenzando Con chicas ponerte ganas Hoy celebramos tu pieza, mi saludo De pieza, mi saludo Vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a gozar, mi gente hermosa Esto recién comienza, esto recién inicia Las cantinas se habilitan para que todos ustedes puedan disfrutar De su rica cervecita Bien que ponlo por ahí para poder acompañar Esta hermosa celebración Vamos a gozar Y viene más adelante Ricardo Adelic, el más chico Junto a su orquesta esta Tropicana, el suite de Tetanara Para todos ustedes, amiguelos del fanque Y ahora, presentamos Otro golazo Vamos a bailar Y eso suena Al estilo de la orquesta Lo que juega es Es un sonido de ilusión 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 ¡Gózalo, gózalo!